Simplemente dime quién lo tiene Res parna and the play Nigga we don't play Hacemos esto desde tiempo atrás Ya nos ves Así lo hacemos Simplemente siempre en press Te puedo hacer el C-Wall Porque tú lo ves Ensayando para tema conciertos Hacemos cash money Big money Sabes que digo Estamos aquí Esto ya no es broma Ya no somos chicos Somos adultos Sabemos lo que queremos Díselo Esto es Busta Ovi Sabes que vengo como siempre You don't know me You know me I'm from the EG Estoy aquí soltando freestyle I don't give a shit nigga Bueno Estamos con DJ AK Big money deal You know what I'm saying Bueno Esto es AD play Me repito pero quedo Girl we don't play Hey yo Díselo Porque se rayan los chavales Que es lo que quieren Dicen que esta peña aquí se calle Que hay conciertos Y nos ponen en la calle Somos cabeza de cartel Porque tenemos detalles Nosotros Simplemente lo contamos Tú lo ves Tú te sientas Luego te quedas callado Pero Dime Aquí no hay discriminación Aquí Bueno Ya sabéis lo que pasa en España Cuando un negro empieza a hablar Toda la peña se raya We don't give a shit Vamos a hacerlo lo de siempre We don't give a shit Bueno Me repito porque ya no sé ni qué decir Mi freestyle queda bien You know what I mean Escucharme bien desde EG Solo es freestyle Westburner Madafuckers Solo es freestyle Estamos ensayando Tranquilos Nos vamos a soltar Un poco de real shit Shit Dice Quieren hacer conmigo Lo que no está escrito Mandarme al infierno Pero mi camino Es el de Cristo Soy en este país El más odiado Los comentarios Hablan por sí No lo digo por ego Hay demasiados Freddy Krueger En la red Pero en persona Nadie se atreve Hacer lo que dice en internet For real Be the West, boy Si quieres oler tu propia sangre Ven y hazte el héroe, boy Hecho más por este país Que Cervantes Le puse letra al himno Dadle gracias a este inmigrante Es hot, hot, hot Terapia Vas a flipar Terapia El mundo lo necesita Hay algo para los guineanos, Ovi Y G's Espera Bueno, esto es para mi primo Tata Julio Sabes que te quiero, pero lo siento I gotta diss you Ya, ya, sí Tenemos que hacer un diss Por desgracia fuimos colonizados por España Y el castellano oficialmente es el idioma Que lleva siglos en nuestra tierra Y un 80% no lo habla bien Hasta ahora El guineano sufre un trastorno de personalidad Somos el único Bantú que está perdiendo su identidad O es la educación que en casa nos dan O son las consecuencias de la etapa colonial Nos ha afectado mentalmente tanto Hollywood El acceso a internet y los clips americanos de YouTube Sin olvidarnos de Trace TV, de MTV Soñar ser como los negros de BET Después del boom del petróleo Llegó el dinero y empezamos a viajar al extranjero Haciendo realidad nuestros sueños Viviendo esas vidas que deseábamos desde pequeños ¿Queréis hacerme creer que por un año en Londres Ya podréis hablar perfectamente el inglés Si te avergüenza tu propia lengua materna Ahora me vais de... Y pasáis del cumble al bubi Entras en Messenger y te saludan ¿Cómo estás? Si te conozco de toda la vida ¿Quién le dices? ¿Y en Facebook? Nadie escribe bonita foto En Facebook ponen más Dígese a tajo del globo Que no viajan ni por su bien ni por placer Esos que viajan para hacerse los chulos Salvo... Solo usted se siente al ser de un país de flipados Que alucinas con lo que ves como si estuvieses colocado Muchos se creen alguien solo por venir de fuera Tantos años en Houston y al país no aportas nada Pensáis que estáis en un circo Dios perdónales porque no saben lo que hacen Estos esquitefrédicos ¿Qué? ¡E.G.! ¡Negas! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Tranquilos! ¡Eh! ¡Calma! ¡Calma! ¡Eh! ¿Entiendes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Yo no he decidido eso 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 Hay de ir con calma Yo no he decidido eso Vamos poco a poco ¿Entiendes? ¡Yeah!